Australia recibieron a los clientes de un supermercado regalándoles papel higiénico y toallas de papel. Lo hicieron para evitar que los compradores entren en pánico de quedarse sin estos artículos ante el anuncio de que el país va a cerrar sus fronteras a partir de mañana viernes. Y por supuesto están cerrando debido a la cuarentena que hay que imponer para evitar el contagio. Australia tiene alrededor de 600 casos confirmados y 6 muertos, un número relativamente pequeño en comparación a otros países. El coronavirus ataca a las personas de diferentes maneras según su estado de salud. El virus causa síntomas leves, casi imperceptibles, en aproximadamente el 82% de los países.